Con la participación de todos los miembros de la MOE de las provincias Guarantina, Comunera y de Vélez, este lunes en el municipio de San Gil se llevó a cabo un seminario y capacitación sobre la metodología de observación electoral. El objetivo es estar preparados para las próximas elecciones que vienen para el mes de marzo, donde se llega a escoger el Senado y la Cámara de Representantes. La observación electoral tiene una metodología larga, llamemos así, y por ello necesita un entrenamiento para que las personas que van a ejercer este trabajo tengan información suficiente. Hay distintos momentos de capacitación, hoy tenemos a un funcionario de la MOE Nacional, quien está haciendo la capacitación de los espacios que vamos a tener que cubrir durante la observación electoral del 11 de marzo. Digamos que hay ahí como una agenda que tenemos que desarrollar claramente, la agenda de la instalación de las mesas, la agenda del proceso electoral y luego la agenda que debemos desarrollar durante el escrutinio. 11 municipios de las tres provincias hicieron parte de esta actividad, donde sus coordinadores de la MOE participaron para más adelante en sus territorios reunirse con su equipo de trabajo y entregar los materiales para la observación. Las personas que actualmente están aquí reunidas son líderes de distintas organizaciones sociales y ellas son las encargadas de coordinar en cada municipio la observación electoral y que tiene que ver no solamente con el día de las elecciones, sino también con el proceso que se está dando actualmente en el momento de la campaña.